¿Qué? ¡Ay, madre! ¡Federico! ¡Federico! ¿Quién es usted? ¿Papá? ¿Es que no me conoces? Quítate eso, imbécil. Tú me has dicho que cambie de cara. ¡Pero no de esa manera! Vas a cambiar, ya lo creo que vas a cambiar. Y gracias a tu padre. ¿Qué pasa? ¿Que te vas? ¿Otra vez? A trabajar. A poner en marcha tu inteligencia. Y como me dejes mal, te desheredo. ¿Para lo que voy a heredar? Mi abuelengo, mi apellido, mis títulos. ¿Te parece poco? Sí, papá. ¿Y a dónde me mandas ahora? ¿Tenini? No. Perd namens. ¿Te... ¿Tenini? ¡Gracias! 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 Señor director, acaba de llegar el nuevo jefe de Relaciones Públicas. Sigue cerca de X apocalypse. ¡Gracias! 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 ¿Por qué no abre la puerta y saca la cabardina? No se le ocurrirá. Malo, malo, malo. ¡Gracias! ¿Qué idea tendrá este de lo que es un jefe de relaciones públicas? Eso digo yo. Pero cuando lo han elegido, por algo será. A lo mejor por influencias. Y algo más. Si no, ¿por qué nos lo iban a mandar? Con permiso. Pase, pase. Bienvenido. Mucho gusto. Encantado de conocerte. ¿Qué tal? ¿Dónde siento, por favor? Aquí. Siéntese. Aquí. Sí. Gracias. Muy bonito todo esto. ¿No había venido nunca por aquí? No, señor. Yo siempre he estado encerrado en colegios, universidades. De la Costa del Sol solo conozco la propaganda. Bueno, la propaganda es una sombra de lo que es en realidad. Ya la irá conociendo. Si le da tiempo, señor director. Sí, es verdad. Aquí nos pasamos las 24 horas al servicio del hotel. Solo tenemos el día de descanso y a veces ni eso. Un hotel es como una cárcel. Sí, pero más cómodo. Supongo que estará usted al corriente de lo que es un jefe de relaciones públicas. Sí, señor. Es un cargo de gran responsabilidad. Nada cómodo. Ya sé que la gente tiene una idea equivocada, pero usted sabe que las relaciones públicas son muy importantes y hoy se han hecho imprescindibles en las grandes empresas. Sí, señor director. Yo vengo muy preparado. Dígame, ¿qué es lo que tengo que hacer? De momento hay instalarse. Luego será usted un paseo por el hotel para ambientarse y para observar. Espero corresponder a la confianza que han puesto en mí. Y si cometo un error, no duden en llamarme la atención. Una regallina a tiempo evita un suspenso. Ah, muy bien dicho. Sí, señor. Bien, pues. Su manual, señor marqués. Ah, cierto. Luego ya, ¿eh? Sí. Puf. Vaya. El último publi-releiso duró menos que un merengue en la puerta de una escuela. ¿Ah, sí? Uy. Dormía menos que los grillos. Y fumaba. ¿Usted fuma? No, señora. Fumará. Y bebía. Amanta. ¿Usted bebe? No, señora. Beberá. Y de faldas, ¿eh? ¿Para qué le voy a contar? Si es lo único que hacen ustedes. Mucha mano, mucha sonrisa, mucho wilcón. Se inventan cada profesión. Porque lo mío está justificado. Camarera. Y el public relation también. Un buen jefe de relaciones públicas es para una empresa lo que las agujas para un reloj. Vamos, que sin las manillas el reloj no marcha. Marchar sí marcha. Pero sin saber la hora. ¿Me va usted a decir que un hotel sin el public relation no funciona? Sí, pero no se entera nadie. Pa' eso está la propaganda. La publicidad entra por los ojos, por los oídos. Y las relaciones públicas se dirigen a la inteligencia, a los sentimientos. ¿Me comprende? Ni una palabra. Capítulo cuarto. La intervención del experto en relaciones públicas es indispensable. Debe ayudar al cliente haciéndole sentirse como en su casa, pero sin ninguno de los inconvenientes del hogar. ¿Cómo siga al pie de la letra lo que ponen esos libracos? ¿Va usted a meter... I don't want it. Give me another one.